Luego de que a través de un comunicado la Unión Sindical Obrera diera a conocer la denuncia de un falso anestesiólogo que logró ingresar a las instalaciones de la policlínica e intervenir a cinco pacientes, Ecopetrol también emitió un comunicado al respecto. Entre otros apartes, el escrito manifiesta que al detectar algunos aspectos que llamaron la atención de este supuesto anestesiólogo designado por la empresa contratista Cormedés, se verificó la documentación y se solicitó formalmente a la empresa contratista una nueva validación de la identidad de la persona. Debido a que no se logró obtener certezas sobre la identidad, se adoptaron algunas medidas como impedir que esta persona volviera a ingresar a las instalaciones hospitalarias hasta confirmar su identidad, hacer vigilancia estricta frente a los servicios de salud en los que alcanzó a participar, asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de salud para los beneficiarios, adelantar las acciones pertinentes en el ámbito administrativo, contractual, penal y ético como instancia idónea para los asuntos respectivos. Asimismo, asegura dicho comunicado que la gerencia de salud validó el estado de salud de las personas que fueron atendidas por este individuo.